Había una vez un monje que vivía en un monasterio cerca de un río. Un día, mientras estaba sentado junto al río, vio un escorpión flotando en el agua. El monje sintió compasión por el escorpión y decidió salvarlo. Cuando intentó sacar al escorpión del agua, el animal lo picó. El monje, en vez de enojarse, simplemente volvió a intentar sacar al escorpión del agua. Pero otra vez, el animal lo picó. El monje decidió que no podía salvar al escorpión y decidió dejarlo en el río. Sin embargo, cuando el monje volvió al monasterio, vio al escorpión en su cama. El monje se sorprendió y preguntó, ¿Cómo llegaste aquí? ¿Por qué no te quedaste en el río? El escorpión respondió, Porque soy un escorpión y esa es mi naturaleza. Pero tú eres un monje y tu naturaleza es ayudar a los demás, incluso si eso significa arriesgar tu propia vida. El monje entendió la lección y decidió cuidar al escorpión en el monasterio. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!